Sorprendente resolución en un caso muy polémico. Facundo Pastor, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Lo habíamos anticipado el martes, América Noticias. Finalmente, la justicia militar chilena será la que investigue el oscuro incidente con espías de aquel país en un consulado argentino. Dos de los cuatro implicados en este caso fueron identificados como Luis Robles Ricus y Rodrigo Acuña. Detenidos en una guarnición militar, aguardan la investigación prometida por el gobierno de Lagos y que produjo la renuncia del general Waldo Sauritz, jefe del V Cuerpo del Ejército. Una de las hipótesis habla sobre una presunta operación de contrainteligencia armada desde la Argentina, un hecho que el militar desestimó y calificó como un hecho estúpido e inconducente. ¿Qué explicación le dio su subordinado cuando usted pidió que le explicaran este hecho general? Esos antecedentes están en poder del fiscal. ¿General? ¿Se le ha traicionado? No, 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 de ninguna manera. Solamente sobrepasado en las atribuciones de cada uno, pero de ninguna manera traicionado. Mientras tanto, el embajador argentino en Chile no descartó que se investigue también en la Argentina por este episodio. El jefe de la Armada de País Trasandino, Miguel Ángel Vergara, calificó la irrupción de los espías como un error humano y un incidente ya superado. Desde la Argentina miran a la justicia militar chilena. Hay muchas preguntas, pero ninguna respuesta. Gracias. Gracias.